Saludos. 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 Saludos a todos. Bien. Buenos días a todos y a la comunidad de karate, de karatekas tradicionales. Mi nombre es Luis Vázquez, soy séptimo dan de la escuela Shoringryu Kodokan de Okinawa, creada por el sensei Isamu Aracaki. También pertenezco en la Argentina a la Federación Okinawaense de Karate y Koudo, quien nos acompaña en este Kangeiko. Nosotros vamos a compartir conceptos de karate tradicional y es un honor y un gusto hacerlo con Yarin Gross, quien nos ha invitado tan gentilmente. Quiero agradecer al presidente de la Federación Argentina de Karate y Koudo, el sensei Héctor Maroli por también acompañar este primer evento. Así que de nuestra parte muchas gracias y comenzaré a compartir estos conocimientos. El concepto que vamos a compartir es el de la distancia. es el espacio que existe entre nosotros y otro oponente, entre nosotros y otro oponente. La distancia creo que es uno de los elementos vitales para resolver un combate. Quien maneja la distancia tiene a su favor gran parte de la resolución de ese conflicto, tanto sea en la defensa personal como en un comité deportivo. Por eso, como docente me planteé muchas veces en qué momento incorporar ese concepto a nuestros alumnos principiantes. Y entendí que había un camino, un camino que respeta las bases del Budo y permite incorporar desde temprano, desde los primeros pasos, ya ese concepto de la distancia. Así que los invito a compartir este camino juntos y también con mucho agradecimiento recibiríamos sus opiniones, sus aportes que siempre van a enriquecer. Y para finalizar, el escudo que llevo en mi pecho es Bidollo que se llama Karate Club. Es un espacio abierto de Karate donde el objetivo es que la mayor cantidad de personas practiquen esta disciplina tan hermosa pero con un fuerte arraigambre en el Karate tradicional. Y eso lo ven ustedes en el escudo de la Prefectura de Okinawa que en este caso tiene los colores de Argentina. Pero es el símbolo entre Okinawa y Argentina. Entre los maestros y nosotros, sus discípulos, quienes llevamos adelante o intentamos llevar adelante el legado que ellos nos han enseñado. Bueno, comenzaremos con la entrada del calor brevemente y después ya nos incorporamos. último concepto. Voy a trabajar una propuesta que tiene que ver con el manejo de la distancia en un paso que es lo que utilizamos en la defensa personal y también en los Bunkai que es el concepto de entender o intentar descifrar todas las posibilidades que tienen los movimientos de nuestros Kata, de nuestras formas. y después en una segunda parte voy a intentar compartirlo en una distancia de dos pasos que es la que entiendo que es la más normal dentro de lo que significa el Kumite Deportivo. Entonces, desde el inicio, desde la base hasta el Kumite Deportivo el concepto de la distancia creo que es útil para poder llevar adelante una enseñanza desde el inicio a nuestros practicantes, ya sean menores o sean adultos pensando en los principiantes. Muchas gracias. Entramos en calor. Arriba. Calores. Abre y cierre. Apertura de hombro sin cadera. Rotando la espalda. Amplio. Relotación de brazos. Atrás. Bien. Cintura. Adelante y atrás. Rotando. Rodillas. Rotando. Cinco. Su H costado. A cadera. Rotando. Cambio. Estiramos. Estiramos. Levanto el talón de atrás. Bajo la cadera. La espalda derecha. Cambio. Estiramos. Levantamos. Levantamos el talón. Espalda derecha. Ahí. Voy a abrir la puerta de mi casa. Rápidamente. Abogarse. No. 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 Número'le. No. 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 Gracias, perdón la interrupción Cuádriceps Cambio Ahí aflojamos Pierna izquierda estirada adelante Flexionamos el cuerpo Plegamos con la espalda derecha Relajado Cambiamos Plegamos con la espalda derecha Respiración natural Relajada Lo mismo Arco externo Plegamos Levemente Masajeamos sobre el ligamento interno De la rodilla que está estirada Bien, cambiamos Levemente Sobre el ligamento interno Flexionamos Flexionamos Y al estirar Metemos los dedos La punta de los dedos Debajo de la De la rótula ¿Sí? Del hueso que está En la articulación de la rodilla Bien Piede el costado Seguimos estirando Seguimos estirando Son intercostal Cambio Atrás Y exhalando Y exhalando Despacio adelante Plegamos de nuevo Plegamos Aquellos que no tienen Elongación Pueden Flexionar apenas la rodilla Pero poniendo hincapié En que la espalda Tiene que estar derecha ¿Sí? No No hay Lo más derecha posible Prefiero que flexionen Las rodillas A que estén acá Y haciendo fuerza Con la espalda No, no Ahí Baja 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 Este hay que entregar Estirado Relajado 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 Ahí está ¿Ves? Muy bien Muy bien Aproja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Otro Nueve Diez Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Otro Nueve Diez Despacio cinco veces A la altura del pecho Espalda derecha Cambio Tenemos quepped Atmosf Tres 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 Baja Cambio Cambio, despacio Despacio Subo rodilla La cama ahí, despacio Aflojamos Abajo cadera Relajado Cambio Cambio Nuevamente Cambiamos Cambiamos Juntamos Y bajamos cadera Y abrimos con los codos Espalda derecha Mentón arriba Presión Manos en el suelo, subimos cadera A un lado y al otro Aflojando Aflojando la zona lumbar No tomamos los tobillos Leve presión para plegar un poco más Despacio Hombros Hombros Cambio Cuello Cambio Adelante Adelante Atrás Rotación lateral Rotación D2 D2 Antebrazo D2 D2 Ahí D2 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 D3 D2 D2 ahí está quiero que puedan observar el piso, sobre todo el piso yo he dibujado en el piso una estrella que tiene un centro vamos a usar como referencia ese centro también para los que seguramente están acostumbrados pero va a haber interrupciones en la clase donde yo voy a plantear con la palabra la posibilidad de secarse el rostro con esta toalla en este caso la que me regaló Vicente Isamor Akaki y también se pueden hidratar entonces tiene que ver también con la higiene en la práctica entonces hace frite kudasai me corro un costado me flexiono y saco el sudor continuamos bien punto inicial cuando comenzamos una clase con un principiante por lo general le enseñamos a pararse correctamente en posiciones simples en este caso voy a usar la básica después la de saludo viene la Sissendachi ancho de cadera talones ancho de cadera espalda derecha mentón atrás le explico a mi alumno la postura correcta y el balance correcto postura correcta balance correcto postura correcta mi centro de gravedad el jara está en el centro de la superficie de apoyo si si yo hago otra técnica más compleja el centro ya no está en el medio de la superficie de apoyo por eso voy a comenzar con mis alumnos en las posiciones simétricas más fáciles bien punto uno bien parado punto dos en balance si espalda derecha mentón atrás respiramos suavemente bajando un poco el diafragma si hombro relajado la distancia de un paso es lo que me rodea a mi un metro marco un metro si un metro un metro un metro en esta superficie yo tengo que resolver todas las posibilidades en la defensa personal si y en el uncai que también es la aplicación de la defensa personal entonces comienzo a mover para adelante y para atrás eso sería en el karate los movimientos más básicos si comienza mi clase para adelante para atrás si giro en balance giro en balance giro en balance giro en balance pero lo que más me interesa hoy es simplificar las cosas entonces cuando me viene a atacar alguien tengo que resolver manejando la distancia rápidamente con un leve paso hacia atrás y corriendo la cadera leve paso hacia atrás y sacando la cadera con este leve movimiento yo ya gano el manejo de la distancia me van a atacar ahí espalda derecha balance no puedo hacer esto ya me estoy desbalanceando llevo la espalda adelante si no no tampoco perder el balance es perder el equilibrio perder el equilibrio es perder el control perder el control es perder el combate es perder la acción entonces el primer movimiento es paso atrás llevando atrás la cadera la cadera entonces gano distancia y saco el foco también saco el foco también si hay una línea directa entre el golpe y yo le quité la distancia porque estaba apuntado acá supónganse que me apuntó acá saqué la distancia pero también el foco entonces gané en dos instancias uno tres dos bien esto es lo más simple también puedo hacer es apenas desplazando apenas desplazando vamos a trabajar con estos cuatro movimientos paso paso desplazo y desplazo uno dos tres cuatro bien para un principiante no es demasiada la dificultad ahora empieza la dificultad ya tenemos que trabajar con más buscar otra otra categoría velocidad en las piernas velocidad en las piernas relajación abajo respiración abajo respiración abajo respiración abajo respiración abajo y ahora tengo que ver el concepto de cómo acomodar la cadera en el contragolpe uno dos directamente roto la cadera no vuelvo al lugar uno dos lo muestro de costado uno salí dos entra la cadera uno dos entra la cadera ¿está? entonces uno ya trabajé el contragolpe dos ya trabajé el contragolpe solamente me concentro en las piernas solamente me concentro en las piernas es un maestro me decía si tenés que elegir en defender con los brazos o con las piernas ¿qué elegirías? y yo en un primer momento pensando en el karate en esa juventud dije los brazos porque pensé rápidamente cómo defenderme cómo defenderme y él dijo no las piernas porque la distancia es uno de los elementos más importantes entonces vamos continuamos con las piernas vamos ahí ahora le vamos a agregar un movimiento de defensa y el contragolpe ya salimos del principiante eso es el primer paso ahora vamos a una situación más compleja que es el contragolpe uno salí dos solo la cadera solo la cadera tres cuatro solo la cadera cinco seis solo la cadera siete ocho solo la cadera nueve diez uno dos bien lo mismo lo que puedo hacer en los diagonales ¿si? uno dos tres cuatro cinco seis seis esto es para entender la importancia de salir el movimiento justo y rotar la cadera porque con eso solo ya yo vuelvo al punto de impacto uno dos bien ahora lo vamos a hacer con continuidad me desplazo me desplazo defiendo y contragolpeo en un solo movimiento me desplazo defiendo y contragolpeo me desplazo defiendo y contragolpeo continuidad circularidad no vamos a hacer uno dos no, no, no vamos a hacer uno dos el movimiento de cadera lo mostré ahora vamos a no perder la relajación de los hombros a veces rápido vamos continuidad despacio cuatro movimientos y después cuatro movimientos con quimé o velocidad uno dos tres cuatro bien ahora le imprimimos velocidad o o y bien lo mismo vamos a trabajar en las diagonales uno si dos uno dos uno dos uno dos bien continuidad dos continuidad dos velocidad dos velocidad dos uno dos tres cuatro bien velocidad dos dos tres un dos tres dos Ahí apujamos Bien Entonces vimos Hacia atrás Ingresando la cadera Hacia atrás Ingresando la cadera Espalda derecha Mentón atrás Diagonal Diagonal apenas medio paso Me moví Me moví ¿Sí? Bien Y ahora Dentro de lo que es el Kumite En el concepto del combate De la defensa personal O de Un pequeño Plus Que es el empuje final Así como me muevo Puedo volver Entonces voy a mostrar de costado Habíamos visto uno Dos Ahí ¿Sí? Uno Dos Ahí Ahora el empuje final Significa Uno Dos Y hay un pequeño desplazamiento Hacia adelante ¿Eh? Uno Un kuriaji Ahí empuje leve No necesitamos demasiada distancia Para el combate a un paso ¿Sí? No necesitamos demasiada distancia Para el combate a un paso Entonces Vamos a hacer Uno Uno Tres Tres Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Continuidad Uno 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 Velocidad Uno Saludo ¿Eh? Hace Fui te cudazai Bien Continuamos Bien Acá hay Varios Que están participando O compartiendo la clase Les agradezco Queda abierto el chat Para cualquier consulta A ver si me animo A saludarlos Martín Murillo Cepeda Saludos Charin Cross Amigos Saludos Francisco José Vázquez Saludos Toshihito Kukubun Sensei Un gusto tenerlo entre nosotros Lástima que La traducción no ayuda Soy admirador de Suhai Touchi Yodan En Kumite Bien Este concepto Lo mostré Primero Hacia atrás Hacia atrás ¿Si? Porque un principiante El manejo de anticipo En la distancia del anticipo En un principiante Es más complicado Pero este mismo concepto Se puede trabajar Hacia adelante Y hacia las diagonales Hoy puntualmente Lo sostengo Desde mi base Hacia atrás Y hacia las diagonales ¿Si? Bien Voy a correr la cámara Porque vamos a ir A la segunda distancia La distancia De los dos pasos Permiso Ahí está Bien De esta manera Se ve un poquito más amplio Les saludo La distancia de los dos pasos Voy a incorporarme A este mismo concepto Pero yo desde Pero yo desde Yo estaba acá Sen kusudach Sen kusudach Y entra la cadera Después Sen kusudach Y entra la cadera Después En este sen kusudach En particular Le voy a pedir Que sea un poco más corto Y que La pierna de atrás No va a ser totalmente extendida No va a ser totalmente extendida ¿Si? Apenas Ahí Ahí ¿Si? Porque estoy pensando En esto Y en esto Después En esto Y en esto Bien Dicho esto Comenzamos Me pongo de costado Para mostrar la distancia Recuerde El concepto es Manejo de la distancia Pero para manejar la distancia Tiene que haber Postura correcta Y estabilidad corporal ¿Si? Entonces Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos ¿Si? También puedo Sacar esta pierna Uno Dos Uno Dos Entonces En un movimiento Más amplio Sen kusudachi Ya hay un desplazamiento Notorio De mi cuerpo Pero nunca tiro para atrás Ni nunca hago esto Ni nunca hago esto Ni subo y bajo La cadera está acá Se baja y se planta Sen kusudachi Después solamente Cadera al frente ¿Está? Entonces Vamos a hacer continuidad Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien Una vez que está esto Le empezamos a agregar Técnica Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Bien Ahora Le vamos a agregar El concepto De la continuidad Continuidad Salgo Roto la espalda Entro la cadera Y contragolpe Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien Ahora le vamos a agregar Velocidad Velocidad Yo Yo Oh 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 Hey Oh Hey Hey Bien Lo importante Es no perder La relajación En los hombros Relax Todo el tándem Tiene que estar desde acá El movimiento nace acá Y nuestro cuerpo Rota Comprime En el momento Del impacto Entonces vamos De una distancia De un paso Si A la distancia De dos Pasos Si 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 Esta es la distancia Que define un combate Pero Para la aplicación real En un ciaio O círculo Que tiene 8x8 Hay herramientas Que tienen que ver Con el ajuste Del Mayay Mayay es la distancia Donde yo Puedo ejecutar Una técnica A un paso Si El Mayay En mi alcance Con un movimiento Ese Mayay Tiene que estar Superpuesto Con el Mayay De mi oponente En un combate Entonces yo tengo que buscar Que esos círculos Se alineen Y yo poder llegar Para desplazarme Hay otras herramientas Está el paso Está el salto Está el ajuste Que yo He practicado Mucho tiempo Y es por lo cual Me permito compartirlo Al hablar De la experiencia Tiene que ver Con el ajuste Desde el trabajo Netamente Con los gemelos Si este es El Kamae Si este es el Kamae Mi pierna Y mi Y el resto De todas mis piernas Está semi flexionada Pero no hay Demasiado movimiento Todo lo manejo De los gemelos Estos son ajustes Son ajustes Pero fíjense De la coincidencia Estabilidad corporal Balance Lo mismo que La estabilidad corporal Y el balance Lo mismo Que 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 el balance Mi desplazamiento Siempre en balance Siempre en balance Espalda derecha Mentón atrás Cuerpo relajado Todo está acá Acá Cuando yo estoy lejos De mi oponente La respiración Puede subir Porque necesito Flotar Entonces necesito Estar más Liviano Eso hace que Mi respiración Suba Puedo estar acá Entonces Mi respiración Va De acá A acá Acá Lejos del oponente Lejos del oponente Cuando mi derecha Me acerco Que el mariai Se ajusta La voy bajando La voy bajando Si La voy bajando Entonces Esa herramienta A mi me permite Ajustar Y golpear Al momento final Básicamente Esto es lo que yo Quiero compartir Es Cómo trabajar La distancia Como un elemento Fundamental Del combate Ya Desde los principiantes Sin saltear Ninguno De los elementos Importantes Que tiene el karate Que es La postura correcta El balance postural Si yo puedo conseguir Que mi principiante Trabaje Este concepto Desde el más temprano De un más temprano momento Su madurez Va a permitir Que él pueda transitar Todas las posibilidades Del karate Base Kijón Donde aprende Donde conoce su cuerpo Donde lo ordena Kata Bunkai Kumite Defensa personal Kumite deportivo Todo el abanico Todo el abanico A partir de un solo concepto Que es El trabajo De la distancia Si Así que Esto es un poco Mi humilde aporte A la comunidad De karatekas Tradicionales Y representando A la escuela De karate Yori Ryukodokan De Okinawa Y en Argentina A la federación Argentina De karate Y kogudo Okinawense Así que De mi parte Un gusto enorme Me voy a secar La transpiración Hace Fuiste Kudasai Hay saludo Le voy a acercar Para contestar Algunos saludos Y si hay alguna consulta Y después voy a cerrar La clase con estiramiento Y relajación Agustín Ferrari De Chaco Un saludo para vos Y para tu papá Enzo Un gusto siempre Siempre hemos sido Muy bien recibidos Y están invitados Obviamente A nuestros doyos A practicar Y a compartir el karate Perfecto Bien Termina la clase de karate Vamos a estirar Y vamos a relajar Si Saludos Muchas gracias Vamos a estirar Y relajar Vamos a estirar Vamos a estar Yo ¡Gracias! 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 Gracias.